Sí. ¿La tenía hecha o la armadura estos días? Tengo muchas. ¿Usted nació en Frankfurt, en Alemania? ¿Puedo hablar todo el tiempo así? Sí. Frankfurt. ¿Habla así o no es normal? Habla así. ¿Habla así de verdad? Bueno, vamos a ver, señores. Vamos a ver el puntaje para Charlotte Canighe y Alejandro Nimo. Nada, vamos a ver qué dice el jurado. Votación del señor Ángel de Berito. Hola, buenas noches, Charlotte, Alexander, Nimo. Bienvenidos a la coach también. Charlotte, antes de la devolución te quería preguntar si seguís con Loan. ¿Sigue siendo tu novio? Es mi amigo, es mi amigo. Ah, ya bajó de categoría. Es mi amigo. Sabés que es muy mediático, ¿no? ¿Sabés cómo termina esto? Sí, sí. Tuvo problemas con Matías Salé en su momento. ¿Qué le pasó con Matías Salé? Porque andaba con una chica que andaba con Matías. Digamos, era el tercero en discordia en esa... Lo amenazó a Matías en su momento. Sí, yo sabía eso. Qué feo, Juan. ¿Sabés que esto termina con él sentado en todos los programas hablando de vos? ¿Y por qué no arranca acá? Tráelo un día a Loan. No, porque no, dejá... Ahí está Loan. Pinta de laburante tiene, eh. ¿De qué hace Loan? Es cantante. Es cantante. ¿Qué laburan? ¿De qué labura, Loan? Es cantante, Marcelo, yo te dije. Canta reggaetón. Ah, perfecto. Qué talero.